hoy día vamos a hacer manualidades con estas botellas de plástico estas botellitas son de ambientador lo que voy a hacer es cortar más o menos por este lado de aquí mis cuatro botellitas una vez que terminamos de cortar nuestras botellitas hemos cortado cuatro lo que vamos a hacer es pintar con nuestra pintura de color celeste apu perlado y con una esponjita vamos a pintar nuestras cuatro botellitas ahora lo que vamos a hacer es pasarle barniz le vamos a pasar con nuestra brochita a todas nuestras botellitas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así quedó nuestra primera manualidad con botellas recicladas, la cual vamos a poner nuestros cubiertos. Gracias por ver el video. Ya le he cortado en la mitad, también quiero un CD el que ya no nos sirva y estos potecitos de champ de crema de peinar el que tenga. Yo lo que quiero solamente es esta partecita de aquí. Vamos a cortar para después poder pegar acá. Recuerden esta parte por favor nivelarlo bien. Yo ahorita lo voy a nivelar porque está medio desnivelado para poder pegar en mi CD. Una vez que ya hemos cortado lo que vamos a hacer es colocar de esta forma con nuestra silicona. Pero antes voy a marcar. Vamos a hacer huequitos pequeños, no muy grandes como para que cuando pongamos el cepillo entre. Ahora lo que vamos a hacer es colocar lo que hemos cortado el piquito de nuestra crema de peinar. Lo vamos a pegar con bastante silicona. Y ahora para decorar lo que vamos a hacer es ponerlo. Por aquí esta cinta con piedritas doradas que también lo encontramos en la librería. Lo vamos a poner con nuestra silicona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora vamos a decorarlo también con soga Vamos a poner por la parte de abajo Para decorar todo nuestro CD Y vamos a pegar también con nuestra silicona ¡Gracias! Y así quedó nuestro portacepillo Listo para poder poner nuestros cepillitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!